¿Qué onda amigos y amigas de YouTube? ¡Ay! Me equivoqué Y otra vez volver a hacerlo todo Pues... Vale, les voy a decir Cómo se va a grabar la tercera temporada De... ¿Cuál acepto el reto? Este, pista épica La tercera temporada Ya saben, es segunda parte Pero de ahí un... En ajustes De una de YouTube Es YouTube, pero para... Este... Desarmar partes de video Por ejemplo, si dije ahorita una palabrota Pues la corto esa parte Para que no lo vean Y si pues no lo quiero cortar Pues tengo que poner... Sí, limitar mi video a 18 años Mayores de 18 Pero no creo No creo que lo vean niños Porque no es contenido de niños Si fuera, no diría esas palabrotas Ni la grubis Este... Pues... Bueno, chicos Pues... Ni modo que lo deje a... Un minuto Apenas lleva un minuto Con 8 Che, ahorita que termine Mira, ya son a 10.25 No haber sido... Dejé que me equivoqué Por eso, prefiero aquí agarrar mi cosita esa Para que me tome mis potitos Ahí Y pues... Sí, dime en los comentarios Que les trajo reyes A mí me tra... Bueno, a mí me trajo dinero Me dieron... Me trajeron dinero Y... Eh... Y me compraron... Y me compré las... Bueno... Yo compré dos Y mi tía compró dos Pistas 57 pesos Está bien, eh Y los Scott Bulls Siguen a 24 Ya estaban a 24 Ya 23 No, creo que a 24 Pero en Soriana Están como en 27 pesos Manos Por ejemplo, si son 25 26, 27 3 pesos Le subieron 3 pesos Por si en Soriana Es bien caro Bien careros Ahí, Scott Bulls No compro Nada más quiero comprar uno ahí Pero no aquí No ahí En... Va a ser en bodega Porque ahí están 24 23, 24 No me acuerdo Pero a veces no le subieron A 25 pesos Porque ahorita El... Andrés López Obrador Subió todo Subió todo Una cajetilla de cigarros Te salía en... Hace entonces Te salía 10 pesos Manos 10 pesos Yo no fumo No Es un ejemplo Por ejemplo Una paleta Te salía a 2 pesos Una tutsipot De eso te hablo No Unas paletas Salían a 2 pesos Y ya están a 3 pesos A peso te salía O a 50 centavos Una velita esas De azúcar Te salía A 50 centavos Yo me acuerdo Que me compraba 10 de esas Y todo por eso Fueron 9 pesos Y dije What the fuck Y antes eso Los top tops Estaban a 5 Ahora ya subieron a 11 No manches Y yo me acuerdo Y yo me acuerdo Que con Con 4 Me alcanzaba Ahí nos hacíamos Nuestros orilocos Ahí venían Sobró un poquito De zanahoria Y me la cobraron A peso Que buena onda En esa En ese puesto Me acuerdo Que perdía Mis taquitos Una orden Dos taquitos A 10 4 20 Que están a 5 Los de guisado Y los de pastor Me encantaba siempre Los de pastor Yo siempre Todos los días Iba Aparte que me ponía Mi lunch No me llenaba Y me compraba Mis taquitos de pastor Y así la tortillita Y diría Dame dos órdenes 10 pesitos Y ahí Y ahí Me acuerdo que Yo 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 Y pedir Como 4 veces Piado No y a mi Y Y el director Si le dijo A mi mamá Que debía Como 20 pesos De De tacos Me pedía 4 Y nada más En eso Antes me daban Este Los Me daban 10 pesos Antes Antes No Me daban 20 20 Pero pues yo Estaba Y me preguntaban Cosas de historia Que Quien era La niña pinta Quien conquistó América Y yo les decía Ah pues Cristóbal Colón Y me daban Mis taquitos Ahí Y eran buena En ese depuesto Y si Llegué Llegué para dar cuenta De 40 40 pesos Al otro día Dí los 20 Y el otro martes Dí los 20 Y ya no pedí Ya Nunca volví a pedir Ya No Imagínese En la vida real Bueno Pagas Pero Pedir fiado No Ahorita no lo he hecho Ni en Volmar Nunca lo he hecho Nada más Ese vez Cuando estaba chiquito Pero Te hablo de Un niño de Llevan Es el tercero de primaria Te hablo como un niño De 9 años Yo ya aprendí a leer Ya escribí rápido Me acuerdo Leía rápido Y me aprendí Las tablas Que no me las sabía antes A mí me ponía Estudial Todos los días Mi recompensa era Si las decía bien Me dejaban jugar Todo el día Los Viernes y sábado Porque como no había clases Era escuela de gobierno Hace antes Iba ya por la de Meriméritas de las Américas Y era una buena escuela También me llevaba a pelear Que según le había robado Dinero a un niño Eso no fue cierto Y yo todavía le dije A mi papá Que no fue cierto Yo lo pude Por más De los 5 pesos Pero pues antes No le metía Y salía bien En tercero de primaria Salía bien Con 8 Iba en cuarto Y en quinto Sexto Primero y segundo Y en tercero Nada más en segundo Y en tercero Por el Finales del tercero Iba a acabar Si En quinto Y en sexto No reprobé Salí con 7 En cuarto Salí con 7 Punto 5 Que me acuerdo Que subió a 8 La maestra Le pedí una décima Y me dijo que sí Y subió a 8 Ese mi papá Mi papá me regaló No me acuerdo Que me regaló Un lego No me acuerdo Los típicos Legos De Batman Delícito Superhéroes Y en quinto Y en quinto Sí Me faltaba Nada más una décima Saqué 7.4 Pues sí Me recompensaron Y en sexto Salí con Igual con 7.4 Me faltaba una décima Para subir Lo bueno Imagina si hubiera sacado 7.5 Hubiera subido Pero mi Ese fue Todo No, no, no Este no fue Mi promedio General de la primaria Ese fue Promedio Mi promedio De sexto De primaria Fue 7.4 Mi papá Me dio Mis 400 Pesitos Y me compré Unos Legos Y una minifigura De Lego Me acuerdo Que fueron De los Marvel Que me tocó La A la viuda negra A Falcon Y no me acuerdo A quién otro No, que tenía Una carta No me acuerdo Cómo se llamaba Punisher Y pues No, Punisher No, era Era un malo No, era Punisher No me acuerdo Cómo se llamaba Chicos Y pues Sí No, y ahorita Si me pongo a contar De hecho aquí Los traje todos los Legos No los he ocupado Nada más se vinieron A pasear Digo que Ah, y también Quiero comenzar A hacer un video Un video Si lo hago mañana O el O el viernes Lo hago el viernes Va a ser de Lego Spider-Man Que me compré El Spider-Man Tengo igual Unos de Marvel Que es el Ojo de Halcón El El Duende Verde Me falta Hulk Capitán América Lo tengo Tengo Arian Man En color azul Y Spider-Man Nada más Son esos de Marvel Y de Batman No, manches Tengo de la película De los antihuitos De cuando era niño No, manches Tengo un chingo Y aparte De lo que me compré De la segunda guerra mundial Y pues Tengo demasiados Unos Unos ochenta Y un chingo De armas De piezas Ahí Y aparte Los de Star Wars Tengo a Anakin Todos los de Star Wars Porque las actividades Dependiendo de que horas Me las suben Si suben a las ocho O las siete Tengo que pararme a las siete A checar la plataforma Yo prefiero más Puras actividades Pero aparte Que las conferencias Si es pesado Y luego te dejan tarea Y tienes que mandar Evidencias En el Watt No, manches Si termino bien cansado Y ya desesperado Con tanto tiempo Estar sentado En la mendiga máquina Si O sea Me estreso No puedo A veces un día desayuno Un día no Un día sí Un día No comí O sea Dos veces no comí Ya me estaba muriendo Maltra por favor Ya que nos termine Yo a la maestra de historia Le dije No maestra No dejes No 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 hay que hacer nada Porque no Ni he comido Ni he desayunado Y la maestra me dijo Cálmate Que yo Desde Me levanté tempero Y yo tampoco No he desayunado Ni he comido Aquí estoy en la mendiga plataforma Y es buena onda La maestra Nos dijo Bueno pues nada más Tomamos evidencia Y ya nos salimos Y creo que era Ah pues fue el El dieciocho Le mandamos por el Watt No maestra No No manches No había No no me acuerdo Cuando fue Pero un día Comía Desayunaba Y comía Bueno no comía Nada más desayunaba Y tenía que tener La mano Una paletita Un chocolate Porque si De plano Me mareaba demasiado No vomitaba Pero si me ponía pálido Y me andaba muy mal Y yo que por eso Por eso hay que comer A sus horas Pero Las conferencias No lo que me hacían No me hacían En la torre Y aparte las tareas No manches Tienes que estar pegado A la mendiga plataforma Y digo ya quiero terminar Termino como a las Tres Y la de informática Si es muy pesada Los días lunes Porque terminamos A las tres Quince Le decimos al profesor No pues a las dos Dos cuarenta No profe O dos cincuenta Y si un día Me regañó Mi papá Que no me conecté Que me conecté tarde Que hay que ser puntual Porque ahí En esa escuela Es estricto Y te bajan puntos Y con tres faltas Un punto menos Pero no me afectó tanto Nada más creo que Que llegué a tener Como dos Dos o tres No me acuerdo Todo creo Y pues si chicos Por eso Yo prefiero Más actividades Que conferencias Por ejemplo Si nos llega a decir Cómo se va a volar Ah pues nada más Nos conectamos Y ya Pero Cuando nos avisen Cómo se va a volar Pero yo digo Que no sé Si ya empezamos Con los exámenes Pero no sé No se Tendrá que avisar El viernes Y pues si Por eso traje los legos El viernes Si va a ser Efectivo Voy a grabar El video de Spiderman El regreso El El ataque No El ¿Cómo se llama? Le voy a poner La venganza Del duende verde Le voy a poner La venganza Del duende verde ¿Por qué no le voy a poner El hombre araña? Pues porque no Nada más le voy a poner Spiderman La venganza Del duende verde Ya Y pues De hecho ahorita Ya son las 10 Ya son las 137 Ya tan rápido Se va volando el tiempo Ya me van a dar las 11 Ya te duele la mano De tanto grabar Y eso que tengo Los tenis cómodos Los Nike Ay no mal Se me dio los 10 Ay quiero recostarme Quiero recostarme Estoy grabando Pero si La tercera temporada La de el El 22 De De enero Todo depende De cuando No No El 22 No ¿Cuál el 22? Menso No Porque el 22 Es sábado Y el 23 Cae domingo No sé Tengo que chocar El vengan No creo que sea domingo Creo que es sábado Porque me acuerdo Que mi cumpleaños Tocó jueves O debe de ser Un viernes No creo que salgamos El 23 En mi cumpleaños No creo Yo que por el 18 20 Viernes Ponte que el 18 Jueves 18 O viernes 15 No sé Tengo que chocar El calendario nuevo Como es Yo que sí No sé si cae el domingo Pero todos No van a querer Ser nada El venido domingo Ya les di Ahí sí veo Pero sí va a ser efectivo Si este Salgo el 15 El mismo día Bueno Termino mis Actividades Ese día Si ya salgo De vacaciones Bueno Todo desde antes Tengo que subirlas Pero luego los maestros Las suben Por ejemplo Si me dejan tarea De la que Pero yo siempre Procuro hacerlas en clase Para que no me dejan tarea Y sí A mí casi no me dejan tarea En clase Nada más en clase Lo que son Por ejemplo Que es la Que es la primera expedición Su expedición Explícalo en un cuadro Conceptual Y en Y en tu cuaderno Y ya Nada más termino Lo hago Poco en la foto Y ya Y ya termino Las actividades Yo creo que voy a terminar Como las Dos Como las tres Ponte A las tres Más o menos Que me llevan Llevando una horita Ahí Y pues ya Grabaré el videíto El viernes Sábado Domingo Lunes Y martes Y ya la cuarta temporada Si va a ser Sucesivamente Que el 8 de septiembre El mismo día Que Grabe la de Pista épica La Por ahí no dice Primera temporada Nada más dice Pista épica Como si fuera Uno Pues Si me acuerdo que fue Un 8 de septiembre Que la grabe Pues bueno chicos Ya cuánto llevamos 15 Pues ya le vamos a dejar aquí Porque ya me duele la mano El tanto grabar Ahorita nada más me equivoco Por ejemplo Si me llevo a equivocar Ya Nos despedimos Cuídense mucho Que se la pasen bien Esto ya falta Todavía Todavía no se acaba El día de reyes Diviértanse Juegan con sus juguetes Juegan con todo Desvélense Porque todavía Les faltan 4 días Bueno si entran Hasta el 18 Bueno no manches Pues ya ustedes Ya entran hasta el 18 Tienen más vacaciones Que nosotros Como ustedes van en Bueno no se Si van ya en escuelas O algunos Están ya grandes O ya están trabajando Pero yo voy en escuela De paga Y ustedes van de gobierno Quien sabe cuantos días Les van dejado de gobierno Yo que se Desde la escuela de gobierno Empiezan los 7 Pero yo que Por la pandemia También por lo mismo Muchas escuelas cerraron Y todo por actividades Todo trabajo de casa Por ejemplo Los canales esos Que están aquí En las teles Esos son de la De las clases Las escuelas de gobierno Te dejan que veas Un canal Y ya tienes que tener Tus links Para tus Tus videollamadas Y ya nada más Pero pues Quien sabe Como lo Lo hagan en gobierno No se si sea lo mismo No tendrán Actividades O se la pasan De huevones La pinche pandemia Bueno Mi primo si Se la pasa El leal es el que hace Y juega Nada más Se duela Pero bueno chicos Ya me voy a despedir Porque ya quiero jugar Con mis pistas Ya Quiero Tiempo que ya quiero jugar Ya quiero jugar Ya quiero jugar Ya quiero jugar Soy como ustedes Me acuerdo cuando era niño Mis carritos Cuando van a llegar Mis carritos Cuando van a llegar Siempre he pensado En mis carritos Y al otro día Levantarse Y abrirlos Y al día de reyes Igual Carritos Y pistas Me acuerdo que Los reyes Me trajo Creo que fueron Cuatro carritos De Hot Wheels Fue el Time Tracker No me acuerdo que otro Uno de carreras Y uno de Uno que era No me acuerdo si era un camarón No me acuerdo Con flamas Era chido Usted me perdió La mudanza Me perdió un chingo De carros Porque tenía 500 Hot Wheels Y nada más De eso Sobrevivieron Como unos 200 50 Los conté Y dije No se me dio coraje Y pues me fui comprando Carritos Carritos Y carritos Y quien sabe Cuantos tendré Ya me pasé De los 400 O quien sabe Y de pistas Pues nada más Tenía como 5 Y ahorita Ya tengo 32 Bueno Tengo que contarlas Si son 32 Dice la cuenta Todo lo que compré De las curvas Los saltos Esa cosa Del cuadrito Son de Mega Construcción La cajita Aparte Y son 32 Y aparte El loop Ajá 33 O 32 Son 32 Que tal Y pues si Míralos Lo que bueno Que ya Se cumplió Mi sueño Y ya si Es así Pues ya con la pista Épica Pues ya nada más Pongo Armo las pistas Y ya Las pongo Desde mi Escritorio Desde mi cama Y ahí Yo las voy a poner Para que ya no esté jugando Ahí la pinche cama Que luego me pierdo Del Del De la pista Y por eso me tardo Pero ya con la pista Nada más Es más chido Así ya Y tengo que fijar Bien la cámara ¿En dónde? Pero pues no sé Ahí veo Si es aquí Pues ya Juego en la parte De ahí arriba En la cama Pero bueno chicos Me voy despidiendo Porque ya quiero jugar Con mi pista Nos vemos Mañana Dos días Nos vamos a ver Bueno Si termino De grabar Los dos videos De Velocidad límite Hago el de Spider-Man Si no me equivoco Si No borro Sin querer Una travesurita Y Que también Que cargue El YouTube El video Pues ya Hago el de Spider-Man Pero primero me espero Que cargue uno Y luego ya Que cargue el otro Ya guardo el otro Después voy a levantarme Temprano Para que Me dure el día Porque ya Me quedan Cuatro días Para entrar a la escuela Y quien sabe Cuando salga De vacaciones Si es en febrero Pues ya entraría Hasta Hasta marzo Pero no le digo Que hasta marzo No creo No creo que Entre el otro Yo que Entraríamos No me acuerdo Igual por el 10 No me acuerdo Tengo que llevar bien El canal Y ya les aviso Cuídense mucho Soy WeRacer Y recuerden la frase Sean pilotos Jotwis Que me llantas Y Nos vemos Mañanita ¿Vale? Voy a levantarme Tempranito Como a las Como a las 8 8 A las 8 No a las 7 No a las 7 A las 8 Me voy a levantar ¿Vale? 8 y media 8 y media Ok Quiero Dependiendo de que hora Me duerma Pero si Es así Pongo mi despertador Y me levanto A las 8 Por ustedes Chicos Por ustedes ¿Vale? Soy WeRacer Y nos vemos En otro próximo video Chicos Cuídense mucho Y Nos vemos Bye bye ¡Gracias!